Cientos de militantes del FMLN y de Arena acompañaron este sábado a los candidatos a la alcaldía de San Salvador de ambos partidos en sus respectivas actividades de inicio de campaña. Edwin Zamora, candidato tricolor, encabezó una caravana que recorrió varias calles de la ciudad y culminó en los redondeles Beethoven en el Paseo General Escalón. El candidato de Arena aprovechó para recordar que de llegar a ganar la silla edilicia, su plan de gobierno municipal se enfocará en mayor seguridad, mayores oportunidades de trabajo, salud y educación. La transformación de San Salvador ya comenzó y va a seguir. El lunes pasado presentamos nuestro plan municipal con respectivo presupuesto y fuentes de financiamiento. Nosotros, abrazamos y departimos con los capitalinos, con genuino cariño. Nosotros tenemos un plan hecho a la medida de nuestro San Salvador. Mientras que el candidato por el FMLN, Nayib Bukele, visitó a los habitantes de la colonia Nicaragua. Ambas actividades se realizaron en un clima de festividad, música y alegría. A partir de este sábado, quienes aspiran a una silla edilicia y sus respectivos partidos, pueden pedir el voto de forma directa a los más de 4 millones de salvadoreños que están aptos para votar según el padrón electoral. Con imágenes de Loida Velar y Juan José Portillo, laprensagrafica.com.